Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida O un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Sin la duda Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Lo que soy Sin la mitad De mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Yo quiero ver Yo quiero ver todas las luces Encendidas A ver de los celulares Venga Vamos Una luz por cada persona Que recordemos Que se nos haya adelantado Que nunca se Se irá de nuestro corazón Esas personas que jamás Dejarán nuestra memoria Y desde aquí todos juntos Vamos a dedicarles Como siempre Un grito bien fuerte Hasta el cielo Sin la mitad De mi vida Un callejón Sin salida Viendo la vida Pasar Aquí estoy Curándome las heridas Durmiéndome Con la luna Despertando con el sol ¿Qué les puedo decir? Es una bendición Que verlos como público Muchísimas gracias De corazón Nosotros somos elefantes Y los queremos ¿Saben? ¡Por un siglo! Muchísimas gracias ¡Por un siglo! ¡Por un siglo! ¡Por un siglo! ¡Por un siglo! Gracias.